Agradecemos a la Cámara de Comercio de Tuluá por la invitación a la reunión de Confecámaras, donde Jacaranda tuvo la oportunidad de conectar con los presidentes de diferentes Cámaras de Comercio y eso nos permitió abrirnos puertas a nivel nacional y ser visibles, que es lo más importante, y buscar esos contactos que nos pueda permitir ir a otros lugares. Entonces, muchísimas gracias Cámara por este espacio. Bueno, primero que todo gracias a la Cámara de Comercio de Tuluá por brindarnos esta oportunidad como emprendedor de poder tener ese contacto con los diferentes presidentes de las Cámaras de Comercio a nivel nacional. Como la oportunidad que se me da a mí de extender hasta San Andrés y dar a conocer mi producto por medio de la Presidente Jennifer Yepes, que me ha brindado esta oportunidad de poder tener un lazo con ella para el crecimiento de mi emprendimiento. Bueno, primero darle las gracias a la Cámara de Comercio de Tuluá por esta maravillosa invitación. Fue un espacio importantísimo para nosotros como compañía, ya que nosotros tenemos una plataforma que va enfocada hacia las Cámaras de Comercio. Logramos cerrar dos negocios con dos Cámaras de Comercio. Con Confecámaras estuvimos muy listos para tener unas próximas reuniones para poder aperturar todo este ecosistema maravilloso.